Este fin de semana, ayer para ser preciso, se llevó a cabo la elección de la nueva dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional, el PRI. El proceso transcurrió en relativa calma con algunas denuncias aisladas de acarreo o compra de votos, pero sin mayores consecuencias. De acuerdo con los resultados, que aún son preliminares, no son oficiales, el triunfo lo obtuvo Alejandro Alito Moreno y Carolina Villano, Austria. En segundo lugar, fue para la fórmula integrada por Iván Ortega y José Alfaro. Este fin de semana también el caos provocado por las fallas tecnológicas que impidieron realizar pagos con tarjetas y retirar dinero en efectivo en cajeros automáticos generó afectaciones entre unos 16 mil y 17 mil millones de pesos. El inconveniente se dio luego de que presentaron fallas tecnológicas, eso se dijo, en el data center de Santa Fe de la compañía Prosa, que es la que se encarga de proporcionar servicios de conexión a 38 de los 51 bancos que hay en el país y que es uno de los principales proveedores de estos medios de conexión y transacciones electrónicas bancarias. Es el más grande en América Latina y uno de los 10 más grandes en todo el mundo. Esta mañana, durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, la directora general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la CONADE, Ana Gabriela Guevara, informó sobre los resultados obtenidos en los pasados Juegos Panamericanos Lima 2019 que concluyeron este fin de semana y la Sonorense dijo que se terminó el huachicoleo que existía en la CONADE. Destacó que a pesar de la grilla, eso dijo, que se generó antes de los Juegos Panamericanos, se demostró con los resultados obtenidos que los recursos sí llegaron a los deportistas y 186 de ellos quedaron en el cuarto y octavo lugar, lo cual se convierte en un gran capital de posibilidades para los Juegos Olímpicos de Tokio. Desde el pasado 3 de agosto, Aarón Méndez Ruiz, director de la Casa del Migrante Amar en Nuevo Laredo, Tamaulipas, fue reportado como secuestrado y hasta la fecha no hay información sobre su paradero. Recuerda información del diario Vanguardia, Erwin Ortiz, colaborador en el albergue Casa del Migrante Amar, señaló que Méndez Ruiz fue privado de su libertad por integrantes del crimen organizado, quienes intentaban llevarse de ese lugar a un grupo de migrantes cubanos. El padre Méndez Ruiz se negó a entregar a estos y fue a él a quien se llevaron. La razón, dicen, es que para los delincuentes es muy lucrativo secuestrar a ciudadanos cubanos. Y a pesar del ambiente de inseguridad y violencia que atraviesa el estado de Moreno, la sociedad está conmocionada por un nuevo caso de inexplicable brutalidad. De acuerdo con información de la Fiscalía General de ese estado, una mujer de nombre Emma Judit llegó a su vivienda este fin de semana en una popular colonia en Cuernavaca y de entrar a la habitación se encontró que su pequeñita de seis años estaba mal herida. El caso fue reportado a la Comisión Estatal de Seguridad. Por la tarde los elementos paramédicos llegaron al sitio y sólo para constatar que la menor había fallecido por las lesiones con arma pulso cortante, pero además había sido abusada sexualmente. Se está buscando al sujeto que la lastimó. Al parecer un vecino del lugar donde vivía la madre procedente del estado de Guerrero dejó encargada a su hija menor porque tenía que salir a trabajar. Eso pasó en Cuernavaca este fin de semana. Hasta aquí la información más importante de lo que se ha generado hasta el momento. A nombre de todo el equipo que hace posible este resumen informativo le doy las gracias, le deseo muy buena noche, le invito para que mañana en punto de las 2.30 de la tarde nos acompañe en la transmisión en vivo de Claro y Directo MX en radio y en redes sociales. Yo soy Roberto Díaz Guerrero, nos vemos y escuchamos en la próxima de Claro y Directo MX.